Se llama Vestido Rojo Y con tu camina, me estás sorriendo el globo Y con tu pelo suelo, me vas a volver loco Mita que se abrió bocadina, así de medio al lado, así de medio al lado Mita que se abrió bocadina, así, así, así de medio al lado Y con tu camina, baila chacha chacha, sabrosa, trenanda Y con tu camina, baila chacha chacha, sabrosa, trenanda Sabor Está frito por todo, con tu vestido rojo Y con tu cara adiante, te tengo puesto el loco Y con tu camino, me estás sorriendo el globo Y con tu pelo suelo, me vas a volver loco Mita que se abrió bocadina, así de medio al lado, así de medio al lado Mita que se abrió bocadina, así, así, así de medio al lado Mita que se abrió bocadina, así de medio al lado Mita que se abrió bocadina, así, 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 así Abráigo, granada ¡Muévase! 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 ¡Muévase!